En Vértice Televisión y también en lo que es Vértice Radio 94.1 les damos la más cordial bienvenida y conozcamos de las condiciones climáticas para la jornada ya del sábado 28 de mayo. Puerto Món estará nublado y chubascos matinales con una mínima de 6 y una máxima de 11 grados. Para el domingo 29 nubosidad parcial alta con una mínima de 5 y una máxima de 12 grados. Y para el lunes 30 de mayo nubosidad parcial alta, la mínima 4 y la máxima 13 grados. La ciudad de Valdivia el sábado 28 de mayo tendrá cielos nublados variando nubosidad parcial, la mínima 7 y la máxima 12 grados. Osorno nublado y chubascos matinales con una mínima de 6 y una máxima de 12 grados. La isla de Chiloé nublado variando nubosidad parcial con una mínima de 7 y una máxima de 10 grados. Chaitén nublado y chubascos en la madrugada con una mínima de 6 y una máxima de 11 grados. La ciudad de Santiago el sábado 28 tendrá cielos nublados con una mínima de 5 y una máxima de 20 grados. Para el domingo 29 nubosidad parcial, la mínima 5 y la máxima 21 grados. Y para el lunes 30 nubosidad parcial, la mínima 4 y la máxima 21 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!